El domingo estuve hablando acerca de Saúl, ¿verdad? El título que algunos encontraron bastante raro, ¿Cómo caminar hacia el fracaso? Pero la vida de Saúl realmente es un ejemplo para que sepamos cómo no debemos conducirnos. Y voy a hablar en esta noche también del mismo rey Saúl en otro pasaje bastante interesante. En primera de Samuel, capítulo 15, y voy a hablar sobre lo que es la obediencia a medias. En Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, dice, Después Samuel dijo a Saúl, y es importante para los que no escucharon, no vieron el mensaje del domingo pasado, es importante que conecten con el domingo pasado, no es una secuencia, pero pienso que los va a ambientar bastante bien. Primera de Samuel 15, después Samuel, el profeta Samuel, dijo a Saúl, que ya había sido establecido como rey, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento, atento a las palabras de Jehová. Samuel comienza esta conversación diciéndole a Saúl, tiene que estar atento, quizás pensando en lo que había pasado tiempo atrás, escucha atentamente, escucha lo que el Señor te quiere decir. Yo pienso que esta es una de las características sumamente importantes de un cristiano, o de toda persona sabia, en el área que sea, es la capacidad de escuchar con atención. Tener oídos, tener la actitud presta, para ver qué es lo que otros quieren decirnos, qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que mis padres quieren decirme, mi esposo, mi esposa, un hijo, quien fuera. ¿Cuál es nuestra actitud? A lo que Dios, frente a lo que Dios nos dice. ¿Cómo nosotros respondemos? Cuando Dios nos habla, sea a través de su palabra, cuando nos habla en nuestro espíritu, cuando nos habla a través de otra persona, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Tenemos el respeto, tenemos la atención para escuchar, para atesorar, para valorar lo que Dios nos está diciendo? O cualquier consejo que otros nos estén dando, cualquier palabra que alguien nos esté diciendo en el campo profesional, o como estudiante, o como familia, como esposo, como esposa. ¿Qué tan abierto soy yo a escuchar consejos, a escuchar lo que otro me está diciendo? Dice, Samuel, está atento a las paladitas, es importante, es lo que Samuel le está diciendo a Saúl. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek, una tribu, una nación, a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto, cuando subía, Amalek no le permitió pasar por su tierra. Así que esto se trataba de un juicio por parte de Dios, aparte de eso, los amalecitas eran sumamente idólatras, paganos, pecadores. Y yo sé que muchos de nosotros, en un momento así, uno puede decir, caramba, pero hay que tener misericordia. Miren, Dios sabe, Dios es un Dios justo, y nuestra parte no es cuestionar a Dios, sino obedecerle. Y hay una ley, que es la ley de la siembra y la cosecha, lo que uno siembra también cosecha. Hay cosas que uno hace hoy, que quizás uno mismo no es quien va a cosechar, sea algo bueno o algo malo. Quizás yo voy a cosechar, pero quizás mis hijos o mis nietos son los que van a cosechar. Porque tú le hiciste un bien a alguien, es probable que eso, muchos años después, quizás ya tú muerto, un nieto tuyo, un bisnieto, tataranieto, quién sabe, es quien va a recibir la bendición. Cuando dice, ah, pero tú eres el nieto de fulano, mira, ese le hice un bien, a mi mamá estando en tal y tal y tal condición. Y ahí viene la persona a cosechar. Pero también se cosecha de lo malo. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y entonces le dio Samuel a Saúl una orden muy fuerte. Versículo 3 dice, ve pues y hiere a Malek y destruye todo. ¿Destruye qué? Todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, a hulos de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Era como raer de la tierra, eliminar a Malek, un pueblo tan pecaminoso y un pueblo tan idólatra. Saúl, pues, versículo 4, convocó al pueblo y les pasó revista en Telahín doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Pero dijo Saúl a los ceneos que estaban ahí, váyanse aparte ustedes, salgan de entre a Malek para que ustedes no perezcan ahí, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Aquí se ve también una buena siembra tiene una buena cosecha. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jabila hasta llegar a Ashur que está al oriente de Egipto. Cambio y fuera, lo hizo. Ahora, aquí comienza la historia. Versículo 8, Y tomó vivo a Agad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, versículo 9, Y el pueblo perdonaron a Agad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era el mandato? Está atento y destruye todo. No dejes nada. Fíjense que aquí se pone Saúl y el pueblo. Obviamente, lo hicieron los dos, pero como ustedes van a ver, hay una gran responsabilidad en el liderazgo. Una gran responsabilidad. Dice el versículo 10, Vino, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Me pesa. Wow. Eso es una palabra dura. Una palabra dura que Dios diga de alguien. me pesa, lamento, estoy disgustado, me arrepiento, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Pero uno puede decir, bueno, pero él obedeció. Claro, una obediencia a medias. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. La palabra que dice aquí de Samuel, el profeta, se apesadumbró, quiere decir como que se conmovió, se alteró y también le pesó, dando a entender que quizás se molestó y clamó porque Samuel conocía a Dios. Le pesó también a Samuel, le pesó también a Dios. Y al yo leer este pasaje y pensando tanto en mi vida como en tantos de nosotros y mucha juventud, pensando yo, le traigo yo tristeza, dolor al Señor, le pesa a Dios, haberme puesto en tal o en cual lugar o a mis padres, a mis autoridades, traigo yo tristeza o traigo yo alegría, contentamiento, complacencia, como dijo el padre del hijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y dice el versículo 12 que madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. ¿Qué lucha con Saúl? ¿Qué lucha? Ahora vamos a bregar con este hombre que ya pusimos por rey pero que está obedeciendo ahí a medias y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal vino pues versículo 13 Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová cuando yo leo esto me pregunto ¿era que Saúl era dominicano y tenía un tigeraje como déjame ponerme adelante bendito seas tú seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Dios la palabra que tú me mandaste o él realmente estaba sinceramente engañado pensando que sí que había cumplido la palabra de Jehová realmente él sabía que no como veremos más adelante dice el versículo 13 vino pues Samuel a Saúl perdón versículo 14 y Samuel dijo pues que valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos o sea hablando Saúl a Samuel yo he cumplido con la palabra de Jehová allá se oyó ve dice Samuel pero y que es lo que yo estoy oyendo que es lo que yo estoy oyendo la 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 misma naturaleza delató a Saúl y Saúl respondió oigan la las características de Saúl para que Dios nos libre de este de este tipo de de actitud Saúl respondió de Amalek los han traído o sea otros los trajeron porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas o sea yo no tuve nada que ver con eso una irresponsabilidad de liderazgo otros fueron lo que lo hicieron dice ahora mete la cuña como hablamos el domingo pasado la cuña espiritualoide para sacrificarlas a Jehová tu Dios o sea el pueblo perdonó esto el pueblo lo trajo pero mira lo hemos hecho con una buena intención o ellos lo hicieron con una buena intención para sacrificarlas a tu Dios a Jehová tu Dios pero lo demás y ahora él se incluye lo destruimos ahora sí yo formé parte de lo que de lo que matamos a todo el mundo entonces versículo 16 Samuel dijo a Saúl déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche es como si Samuel estuviera casi ya perdiendo la paciencia y le dijera déjame decirte una cosa como cuando uno está bregando con alguien que uno ve oye que mete la pata y mete la pata y mete la pata y es de su venido y dice espérate déjame decirte una cosa es como casi dándole el ultimato bueno realmente en este caso dándole el ultimato ahora Saúl no él tenía que ser dominicano dice y él le respondió di o sea en el buen dominicano nuestro como medio afrentoso ¿verdad? te voy a decir mira déjame decirte algo claro dime aquí estoy yo para oírte arretado atrevido y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová y Jehová te envió todo lo que Dios había hecho te envió en misión y dijo ve destruya los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes ¿por qué no has oído oído la voz de Jehová sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová has hecho lo malo o sea todo lo que Saúl hizo vamos a decir de bueno fue dañado porque no lo hizo de manera completa si tú tienes que dar un 100% pero lo que das es un 80 un 90 no se completó la obra y es como dice la palabra en cuanto a los mandamientos hay 10 mandamientos el que quebranta uno de ellos quebrantó los 10 quebrantó los mandamientos no has oído la voz de Jehová y Saúl respondió oigan que apretado y Saúl respondió a Samuel antes bien o sea al contrario tú te equivocas Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído al rey de Amalek y he destruido a los amalecitas oigan esto hermano cuando cuando una persona no quiere entender porque él entendía vamos a ver él entendía pero cuando alguien no quiere entender y quiere justificarse desde que comenzó a dar la explicación él comenzó excusándose y culpando a los demás es importante que a la medida que sigamos leyendo que uno trate de aplicar a su corazón tengo yo alguna saulada en mi corazón tengo yo algún germen sauliano en mi corazón en mis actitudes de culpar al otro de excusarme de justificar mis acciones antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gath rey de Amalek y he destruido a los amalecitas y Saúl respondió a Samuel como quien dice tú te equivocaste no es cierto lo que tú estás diciendo dice ahora el versículo 21 oigan bien más el pueblo no yo yo hice lo correcto más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema o sea todo era maldito todo era una maldición pero cogió las primicias para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal o sea lo que hicimos o lo que ellos hicieron fue algo bueno tomaron lo mejor de ahí para ofrecerlo en sacrificio a tu Dios ustedes están siguiendo la línea de pensamiento de Saúl no asume su responsabilidad ni como participante ni como líder quien comandaba al pueblo yo me pregunto que pudo haber hecho Saúl si era cierto esto que fue el pueblo que pudo haber hecho Saúl para actuar como líder como rey recién instaurado ungido por 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 el profeta Samuel ungido por Dios que pudo haber hecho obviamente ejerciendo su autoridad con firmeza con carácter con rectitud con temor a Dios con obediencia a lo que Dios le había dicho que es a veces lo que lamentablemente sucede con muchos de nosotros que nos falta carácter nos falta firmeza nos falta interés valentía en un momento dado para corregir para mantener una embarcación para mantener un tren en los rieles nos falta tomar esas decisiones que solamente es un mínimo porcentaje del liderazgo que son las decisiones difíciles mire la mayoría de las decisiones que toma un líder cuando digo líder un pastor un gerente papá mamá un presidente de una república un presidente de un banco de un taller de mecánica cualquier cualquier decisión que toma un líder casi la mayoría de las decisiones casi cualquier persona la puede tomar pero hay un margen muy pequeño un porcentaje muy pequeño que no lo puede tomar nadie que para eso se necesita un nivel de coraje un nivel de valentía un nivel de riesgo de atreverse de lanzarse por eso incluso uno ve en familias y luego desde hace mucho yo quiero hacer un estudio psicológico si pudiera llamarle emocional de Samuel David Saúl hablando de la línea familiar del sacerdote Lee como a veces los hijos se nos van de la mano a los padres llega un momento en que los hijos comienzan a probar la autoridad de los padres a confrontarlas o una persona en un trabajo con un profesor cuando comienza a cuestionarse una autoridad y la autoridad no tiene la firmeza suficiente no tiene el coraje suficiente para con amor con madurez pero con valentía enfrentar esos esos actos de rebeldía o de desobediencia que es lo que ha ocurrido en nuestro país que yo he escrito sobre eso que hemos atravesado y estamos atravesando por una pandemia todo el mundo llevando sus protocolos todo el mundo sacrificado con mascarilla con distanciamiento pero hay un sector de la población que a ellos no les vale nada y no cumple con nada y uno sale y uno los ve en los parques bebiendo fumando con juca con de todo sin mascarilla sin nada entonces ahora de una manera injusta desde mi óptica entonces vamos otra vez a recrudecer el toque de queda y aún con amenazas con amenazas que si no nos portamos bien entonces el toque de queda vendrá mayor pero señor vamos a corregir a los que lo están haciendo mal hoy mismo venía yo para acá cuando venía para acá había una una de las camionetas de la policía que estaba esperando cruzar correctamente yo estoy detrás hay otra persona delante hay otro carro delante todo muy bien pero viene una de estas guaguitas voladoras en vía contraria le pasa al de la policía y sigue por ahí yo digo pero no solamente está violentando la ley sino que está irrespetando a esa autoridad que le pasó por el lado y la autoridad como nada como esta es parte de la cultura aquí esto es un tollo es un desorden porque sigan todo el mundo para adelante para mí eso fue un irrespeto a esas autoridades que estaban ahí que debieron inmediatamente moverse en su camioneta y decir espera un momento usted lo puede hacer lo va a hacer si usted no si usted no ve ninguna autoridad aquí pero delante de nosotros es como cuando a un hijo le falta el respeto a uno de los padres si dice algo y uno no lo oye mira mejor es no oírlo pero si tú lo oíste tienes que accionar tienes que corregir entonces ese es el problema cuando se da rienda suelta y se deja ser y entonces después se quiere agarrar y se quiere controlar como como muchos de nuestros políticos que quieren estar bien con Dios y quieren estar bien con el diablo entonces a Saúl parece que le pasaba esto estaba con el pueblo pero quería estar bien con el pueblo y quería estar bien con Dios y muchas veces los líderes somos maravillosos y los líderes tenemos que amar y las relaciones invertirnos en la gente y abrazar todo pero tiene que venir un momento de rectitud tiene que venir un momento de firmeza tiene que venir un momento de disciplina tiene que venir un momento de corrección en un paréntesis solamente le voy a abrir por si a alguien le da curiosidad ustedes algunos que yo sé que son psicólogos y han estudiado la conducta y esto Samuel el profeta Samuel y me estoy saliendo de este tema pero solamente para darle una pincelada el profeta Samuel se crió a los pies del profeta Elí y los hijos de Elí eran dos bandidos eran dos sinvergüenzas que Elí dice la Biblia que no lo molestaba o sea no les ponía límites y hacían lo que bien le parecía y luego viene Samuel con sus hijos si uno ve la historia también los hijos de Samuel fueron un desastre y luego viene David que también tuvo hijos como Absalón que fue un desastre también y digo wow parece que hubo una una línea de influencia emocional familiar no sé pero eso cierro el paréntesis para algunos que quisieran estudiar eso y algo que tengo en mi corazón algún día estudiarlo quizás solamente para mí bueno versículo 22 y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros o sea si tú dices Dios dice maten todo esto y tú dices bueno vamos a salvar una parte de aquí para ofrecérselo a Dios no 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 a Dios lo que le interesa es que se haga lo que él dijo no que ahora tú comiences a inventar a ver no déjame yo sacar esto y usar una especie de tigeraje porque era un tigeraje ahora estaba sacando ahí por los moños que era para ofrecérselo a Dios y uno se hace la pregunta cuando dice aquí se complace Jehová como uno complace a Dios como hacemos feliz a Dios y si es válido el término como uno hace que Dios se sonría con nosotros que cosa nos está pidiendo Dios a nosotros de manera particular hay algo que Dios te ha estado hablando sobre algún tipo de relación algún tipo de vestuario de palabras de actitudes desde pasatiempo hay algo que Dios te ha estado hablando no pelees con Dios no alargues el asunto porque a veces pensamos que diezmando ofrendando y eso es bueno asistiendo a la iglesia asistiendo a una célula todo eso es bueno vamos a sustituir con esas cosas lo que Dios nos está pidiendo de manera personal cuando Dios te habla a través de su palabra cuando Dios te habla de tus relaciones matrimoniales cuando te habla en tus relaciones como profesional en tus negocios como estudiante como hijo cuando Dios nos habla sobre cosas puntuales en nuestra vida que uno sabe alguna algún tipo de pasatiempo que uno tiene o de desperdiciar el tiempo recuerden que en el antiguo testamento el señor le dijo en un momento al pueblo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí se complace Jehová en esos sacrificios más que en la obediencia recuerden que en un momento le dijeron a Jesús tu madre y tus hermanos están aquí y dijo ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? los que oyen los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos por eso lo que el señor está buscando son hijos hijas obedientes comprometidos con su palabra atentos a lo que Dios les está diciendo y siempre vamos a obedecer con el poder del Espíritu Santo esto no es en nuestras propias fuerzas dice el versículo 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey fíjense fíjense que serio es esto compara la rebeldía la compara con la adivinación y compara la obstinación a esto todo esto es desobediencia lo compara con ídolos e idolatría que es lo que se mueve en la adivinación en la adivinación se mueven demonios nadie puede adivinar si no es a través de esos espíritus se le llama un espíritu de pitón una pitoniza esos demonios y y que es lo que se hace en la idolatría adorar demonios dice el apóstol Pablo que cuando los gentiles los que no son judíos se inclinan van ofrecen sacrificios a un ídolo no lo hacen a Dios sino a los demonios dice Pablo y no quiero que ustedes se hagan copartícipes con los demonios de modo que la adivinación y la idolatría está íntimamente ligada al mundo demoníaco espiritual demoníaco espiritual maligno y Saúl estaba cometiendo una desobediencia que Samuel está diciendo la desobediencia la rebeldía la obstinación es como este tipo de pecado hay otras versiones que sustituyen las palabras de obstinación y se habla de arrogancia y tiene que ver con poner nuestra voluntad nuestros deseos en oposición a los deseos de Dios la rebelión es la negativa aceptar alguna autoridad o algún tipo de código es una contraposición es una oposición rebeldión rebelí rebeldía lo que me están diciendo que haga y este es un pueblo rebelde nuestro corazón es un corazón rebelde tiende hacia el mal es como una persona discutidora argumentadora en griego se usa una palabra es como antipalabra como contra la palabra como contradecir tú dices una cosa pero yo te contradigo y hago otra cosa es la persona que quiere salirse con la suya y hacer su propia voluntad el rebelde está contra todo lo que se llame ley norma o autoridad con esto hay que tener una línea muy fina y quiero abrir otro paréntesis porque hay personas que son cuestionadoras y esto es sano esto es bueno incluso nos ayuda a nosotros los líderes cuando hay personas que cuestionan ven acá pero y por qué en la iglesia hacemos esto así o el hijo que cuestiona a sus padres pero por qué hacemos esto así mira vamos a hacer y cuestiona eso es saludable y eso es bueno y un líder no debe sentirse amenazado cuando hay una persona cuestionadora no estoy hablando de ese tipo de personas estoy hablando de las personas rebeldes de las personas que no que no que no se meten en los rieles que no quieren obedecer ningún tipo de palabra ningún tipo de norma es una insubordinación y hay una palabra déjeme ver si la encuentro que tiene que ver con la dureza de corazón esta desobediencia rebeldía obstinación arrogancia tiene que ver con una dureza de corazón y un empecinamiento que hacia allá es que yo voy fíjense que el asunto de la obediencia y la desobediencia son tan básicos que el pecado entró dice el libro de romanos por la desobediencia de un hombre el pecado entró a la humanidad y la salvación llegó a la humanidad por la obediencia de uno así como por uno los muchos fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de uno por la obediencia de otro los muchos fuimos fuimos constituidos justos fíjense que fundamental importante es la obediencia versículo 24 entonces Saúl dijo a Samuel y esto parecería como algo bueno yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras y ahí inmediatamente lo daña porque ahí da la excusa yo fallé pero porque ahí viene temí al pueblo y consentí a la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado o sea no asume en ningún momento si yo fallé yo pequé no porque otra vez culpa al pueblo que el pueblo lo 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 intimidó que él consintió que él escuchó lo que el pueblo estaba diciendo y entonces como vamos a poner la carreta delante de los caballos y así hay familias que los hijos son los que dirigen la familia los hijos son los que dirigen a los padres o en las naciones los pueblos son los que dirigen a los gobernantes no los líderes están para dirigir para el bien no para manipular no para ser dictatoriales no para hacerle daño a la gente sino para hacerle bien el pueblo dice el versículo 25 perdóname perdóname pero oigan lo que tenía debajo de la manga y vuelve conmigo para que adore a Jehová parece que Saúl estaba queriendo quedar bien frente al pueblo salvar su prestigio su reputación su imagen y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey nuestras acciones tienen consecuencias como predicábamos el domingo y muchas veces tienen consecuencias irreparables y volviéndose a Samuel para y volviéndose a Samuel para irse él Saúl asió de la punta de su manto y este se rasgó y Samuel como buen profeta recibió inmediatamente una aplicación para eso y dijo Samuel Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta y él dijo yo he pecado otra vez Saúl pero te ruego que me honres aquí está el punto te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que odre a Jehová tu Dios o sea no había tal arrepentimiento lo que él quería era no perder su reputación su imagen su prestigio frente al pueblo porque Samuel fue quien lo ungió como rey como quien dice mira si 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 yo fallé yo fallé está bien está bien fallé pero ven ven conmigo aquí delante del pueblo representame que ellos me vean que yo sigo siendo rey que el pueblo no se me revolté porque también podía revoltearse y dice entonces el versículo 31 que Samuel volvió tras Saúl y adoró Saúl a Jehová Samuel volvió pero obviamente no volvió por lo que Saúl le estaba pidiendo sino para que el pueblo no se le revolteara que no tuviera un pretexto para rechazar a Saúl y retirarle su lealtad pero en segundo lugar para acabar de cumplir lo que Dios había dicho con respecto a Agad el versículo 32 dice después dijo Samuel traedme Agad rey de Amalé y Agad vino a él alegremente dijo Agad ciertamente ya pasó la amargura de mi muerte que pena verdad él vino feliz porque Saúl lo había perdonado y vino tan 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 y Samuel dijo como tu espada dejó a las mujeres sin hijos así tu madre será sin hijo entre las mujeres entonces Samuel cortó en pedazos Agad delante de Jehová en Gilgal que duro que duro que duro uno no entiende estas cosas pero esto era parte del justo juicio de parte de Dios cada uno cosecha lo que siembra se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl y el siguiente verso el último es sumamente triste y nunca después vio a Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel que penoso que penoso que triste historia de un hombre que pudo haberlo tenido todo alcanzar todo ser usado por Dios de una manera poderosa su descendencia en el reinado un patriarca por una obediencia a medias porque todos fallamos uno ve luego cuando viene David David pecó y David falló pero cuando David se arrepentía se arrepentía de corazón incluso cuando 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 el profeta le dio las opciones que tú prefieres tanto tiempo en manos de tus enemigos tanto tiempo así o tres días en las manos de Jehová dice tres días en las manos de Jehová y le vino de todo y juicio sobre David pero hubo un arrepentimiento de corazón que ahí todavía tenemos el salmo 51 mostrando el arrepentimiento de corazón de David estas cosas están escritas para que nosotros temamos porque así como Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de amor un Dios bueno pero también Dios es un Dios justo y hermanos no nos vamos a salir con la nuestra no hay forma de engañar a Dios no hay forma de nosotros desobedecer a Dios obedecer a media y salir gananciosos no hay forma al fin y al cabo sea pronto sea tarde cuando sea las consecuencias vendrán temamos a Dios pongamos atención a lo que Dios nos está diciendo en el poder del Espíritu Santo obedezcamos a Dios y la bendición de Jehová estará con nosotros si no leanse luego de Euteronomio 28 las bendiciones de Dios correrán tras ti tras de ti y te alcanzarán las bendiciones de Dios con pruebas con dificultades claro que sí pero Dios estará contigo donde quiera que vaya solamente ocúpate de obedecerle ocúpate de hacer su voluntad ocúpate de escuchar su voz y hacer lo que él te está diciendo que sea